Música 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 Una diva, una diva, una diva Una diva Música 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 Para mí es un orgullo Estar presente acá en el pueblo de Milcabamba Soy hijo de Milcabambino Gracias por la invitación los mayores, los mayores, los años, los tres. Me siento muy orgulloso de volver a un encuentro. Y con todo corazón, con toda mi alma, siempre que para mí no, apoyamos a los mayores, los mayores, no es de manos menores, tienen esa ansia de hacer alegrarnos al pueblo. Y nosotros, y somos personas mayores, solamente esperan un apoyo a ellos, de una manera, solamente por el medio. Señor Mayor, gracias a ustedes. Dejo, escargarse con ustedes. ¿Cuántas cajas? Diez cajas. Una viva, una viva. Gracias. ¿Veis? 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 ¿A tu familia? ¿Dónde hay Eduardo Flores? Eduardo Flores. Eduardo Flores Eduardo Flores Eduardo Flores se hace presente también Eduardo Eduardo, ahora le toca a Edison, buenas tardes adelante con tu mensaje Edison por favor Edison por favor Edison por favor vamos Edison de Lentos Hermanos de Lentos Hermanos de acá de parte de mi familia cuáles cajas por favor ahorrarnos esa confianza por invitarnos y les felicito que de esta manera haya familiaridad y muchísimas gracias por la estamos disfrutando por su invitación y estamos eternamente agradecidos primo, primo, prima muchas gracias muchas gracias buenas tardes a nombre de que familia buenas tardes buenos bueno familia regalado Romero es la primera vez que estamos por acá en Saúl y la verdad muy agradecido con ustedes Pedro un buen regalo 10 cajas de cerveza la familia regalado Romero 10 cajas de cerveza 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 20 cajas de cerveza mayar ¡Gracias! 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 Cuando me voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarme, tú no me dejas Con el cuando me voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarme, tú no me dejas ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.